El Ministerio de Educación se ha comprometido con los padres del Centro de Educación Infantil y Primaria López de Vega a la toma de más medidas de seguridad en el colegio tras la detención este fin de semana de un individuo acusado presuntamente de abusar sexualmente de algunos menores pertenecientes a dicho colegio. Tras conocerse los hechos, la Junta Directiva de la Asociación de Madres y Padres se reunió de urgencia a lo largo de la jornada del domingo, una reunión que ha tenido prolongación en la mañana de este lunes con la dirección del centro y posteriormente con la Dirección Provincial del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Según el apoyo a saber Ceuta y Televisión, en esa reunión se han planteado algunas medidas de seguridad en torno al colegio. Según algunos de los asistentes, tanto de la Dirección Provincial como del centro y la AMPA han llegado al acuerdo de implementar dichas medidas de seguridad, algunas como incrementar la vigilancia en el colegio a fin de que poco a poco se vaya recuperando la normalidad. El acuerdo es dejar que la policía actúe con total tranquilidad y que los niños tengan la sensación de que el centro es seguro. Los menores afectados recibirán, además, apoyo psicológico. En cuanto a la situación, el detenido podría pasar a disposición judicial en próximas horas, según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La policía sigue de momento con las investigaciones tras el suceso que ha conmocionado a Ceuta.